¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los keyframes y cómo utilizarlos dentro de Capture. Vamos para allá. Los keyframes son básicamente pequeños puntos de inicio y final, lo cual nos va a permitir crear animaciones, interpolaciones de tiempo y básicamente todo lo que necesitamos para la mayoría de los videos que uno normalmente hace, donde quiere, por ejemplo, hacer un zoom, que se cambie la escala, que se haga un movimiento de la imagen, todo eso lo podemos hacer con los keyframes. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, elegir aquí, ¿no? Donde se ve la pluma. Tenemos estos puntitos que puedes ver aquí en la parte superior derecha. Normalmente están al lado de una animación, de tanto de texto como transiciones, todos tienen keyframes. La mayoría de estos, por ejemplo, estos son de posicionamiento. Podemos agarrar todo este de acá y nos va a seleccionar todos estos keyframes y va a aplicar para todos los movimientos que vayamos a hacer dentro de esta carpeta. Aplica tanto si hacemos una reescalación como si hacemos un movimiento de la imagen y todo se va a reflejar de manera automática. Si, al contrario, solamente elegimos uno de los puntos, por ejemplo, vamos a elegir el de escala y yo, por ejemplo, me voy al final y, no sé, reduzco la escala, me va a crear este efecto. ¿Viste que se estuvo reduciendo la escala? Eso es lo que hacen los keyframes. Te crean una interpolación de tiempo dependiendo del punto de inicio y cómo quieres que termine en el punto final. Pero, recordemos que elegí solamente el keyframe de escala, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Al final quiero que termine, pero acá, en la parte superior izquierda. ¿Qué va a pasar? Pues, va a empezar desde la parte superior izquierda. ¿Por qué no me está empezando desde la parte de en medio y termina en la parte superior izquierda? Porque nunca marcamos el keyframe de posición. Si nosotros hubiéramos marcado el keyframe de posición aquí, por ejemplo, que es donde empieza, y le marcamos keyframe de posición, lo ponemos aquí en medio y ahora vamos a poner que termine aquí. Fíjate cómo se va moviendo a la zona que nosotros decidimos asignarle. También, nosotros podemos mover los keyframes de forma manual en caso de que tú, por ejemplo, hayas hecho algún cambio, no sé, aquí, ¿sí? Y que quieras que se mueva de esta manera, pero no quieras que empiece inmediatamente, quieras que empiece ya cuando estás cerca del siguiente keyframe, tú puedes mantenerlo seleccionado y moverlo al área que tú quieras, por ejemplo, aquí. Entre más cerca esté un keyframe del otro, dependiendo del movimiento que le hayas hecho, pues se va a hacer más rápido o más lento. Toma en cuenta de que, pues, te calcula o te hace de forma automáticamente las interpolaciones de los keyframes de cada una de las acciones que tú haces. Por ejemplo, si tú estás moviendo un objeto de izquierda a derecha, toda esta cantidad de tiempo es lo que va a tardar hasta llegar al punto final. Si tú lo acortas y lo pones aquí al lado, va a hacer ese movimiento más rápido. Por ejemplo, la opacidad, si queremos que empiece así, normal, y luego le bajamos la opacidad, también se puede activar. En distintas funciones, ahora sí que es de que tú vayas haciendo las pruebas, cuáles tienen keyframes, cuáles no, pero digamos que es la base de los keyframes, y cómo funcionan y cómo puedes aplicarlos. En el siguiente video te voy a mostrar cómo subir tus propios stickers a la plataforma, así que voy a darle click justamente aquí para ver ese video. Te veo allá.